Dios le bendiga desde acá, desde 1810 de la avenida Randall en el Bronx, este que les habla en Luis Avilés. Hoy estamos en la segunda parte de Edificando en Fundamento Sólido. Y ayer, mientras hablaba en el programa, comencé hablando, cuidando nuestros pensamientos. Y esto es lo más importante, si mi pensamiento está fundado en la palabra, no voy a claudicar. Se mueve un poquito la palmera, pero no voy a claudicar. Uno de los principios más poderosos que habla el Salmo 90, 90, 90, 92, ahora no estoy muy correcto, habla acerca de la palmera. Y uno de los atributos más lindos que tiene la palmera es que comienza a crecer hacia abajo, hacia abajo. Y hasta que esa palmera no crece lo suficiente, no sale el retollo hasta que no profundice las raíces. Por eso es bien importante que nosotros tenemos que ser como la palmera. Porque usted ve que en las tormentas y en los huracanes, ese huracán María que se llevó a medio mundo, pero tú viste que las palmeras no se iban. Se viraban todas así y tú ves que poquito a poco empezaban, día por día, hasta que otra vez se erigían. Una cosa impresionante. Las palmeras tienen una capabilidad, un atributo muy importante, son las raíces profundas. Y nosotros nuestras raíces tienen que estar fundadas en la palabra del Señor. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tiene que estar fundado en la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que yo extraje de un filósofo, lo cual me pareció muy importante. Y este filósofo dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Estamos bien. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Muy interesante esto. Y prosigue el hombre, siembra carácter y cosecharás un destino. Y esto me pareció muy interesante porque podemos concluir que todo nace en un pensamiento. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que dices. Y por eso estos puntos que vamos a hablar de ahora en adelante son muy importantes. Número uno, consideremos las virtudes que tiene la mente humana. Hay que considerar que tú no tienes esto aquí. El pastor Edwin me decía, tú la cabeza no es para cargar pelo, mamá. Hay que ponerla a funcionar. Sin duda alguna la mente es algo maravilloso dentro de la creación del hombre. La mente humana. Hay escuelas de psicología que hablan que tenemos memoria larga, memoria corta. Y tenemos un poco de cosas ahí en la materia gris. Pero algo que mi hijo, Michael, que está por ahí atrás, me dijo hace un tiempo, lo cual me gustó mucho, es que la ciencia humana considera genios. Escucha esto, esto es estadística. La ciencia humana considera genios a los que utilizan de un 8 a un 10% de su cerebro, de su mente. Es un genio. Tú usas un 10%, tú eres un genio. De un 100%, un 10% tú lo utilizas. Tú eres un genio. Y el promedio de gente normales utilizamos, digo yo, a lo mejor yo utilizo un 2%, yo no sé. Utilizamos de un 6 a un 7%. Esos son los normales. Los que no son normales utilizan un 10%. Esos son genios, eruditos. Por eso es importante que usted entienda que el centro de batalla del enemigo está en la mente. La mente, la palabra mente, más usada en el idioma griego, en las escrituras, Nuevo Testamento, se define como nous y se considera esa palabra, desde el griego, como el asiento de la conciencia reflexiva que comprende las facultades de la percepción y la comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación en el ser humano. Yo sé que tú no lo entendiste y yo nunca lo voy a entender todavía. Yo solamente me hice un copy and paste ahí. Sí. Yo lo copié porque me pareció, después lo desglosamos, eso no, después lo desglosamos. Por eso vamos a estar un día para tratar de interpretar esa vaina ahí. Podemos ver también que otra definición de mente es la capacidad psicológica, esta me gusta, para entender, para razonar y para decidir. Por eso aquí esta definición es importante, escucha, escucha, escúchame, escúchame. La palabra mente, la palabra mente, en la psicología, es la capacidad psicológica para entender, escúchate, entender, para razonar y para decidir. Entonces tú entiendes, tú razonas y tú decides. Por eso la palabra de Dios, que es nuestra enciclopedia, que Dios ha establecido para que nosotros podamos entender a través de la mente de Cristo, nos dice en Romanos 12.2 Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la mente es, además, el lugar de revelación de Dios al ser humano. Es en la mente que el Señor se revela a tu vida. Sí. Lucas 24.45 Vamos al libro de texto. Dice, entonces, oye lo que dice, Les abrió Jesús el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dios desea cada vez más revelarnos su poderosa palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos metemos con profundidad a escalvar y buscar la revelación que Dios tiene dentro de la palabra que va a nuestra mente. Porque si nosotros adoptamos la palabra, la palabra es el mejor fundamento, es fundamento sólido. Adoptar la palabra es adoptar la mente de Cristo. Gloria a Dios. Por eso la mente es el escenario donde se desarrolla el primer nivel de batalla espiritual. Yo no creo en guerras espirituales. Yo estoy en contra de todo ese espiritismo pentecostal. No creo en guerras espirituales. No creo en guerras. Más bien la palabra nos dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y huirá de ti. Él no nos dice pelea, pelea, pelea. No, no, no. Ya aquí me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Ajá. Por eso mediante la palabra de Dios se nos enseña que el enemigo procura mantener las mentes en oscuridad cegada para que no vean la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice 2 Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Oye lo que dice. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Apóstol Pablo estaba demasiado. Por eso una realidad que cada vez golpea más fuerte a mi vida, a nuestras vidas es que nuestro mundo enfrenta diariamente una gran problemática mental. Entonces el enemigo ya no puede poniéndote una mujer con una faldita corta porque tú sabes que si hago esto voy a entrar en un pecado de adulterio no voy para allá. El enemigo ya no puede ponerte un tipo con un 12-pack violento frente a ti porque ya tú sabes que si tú haces eso vas a estar en un pecado de adulterio lo cual es horrible ante los ojos de Dios y mejor tú prefieres yo para allá no voy a mirar. Pero el enemigo se las inventa porque trata de poner semillas en la mente de los hijos de Dios porque sabe que si una mente no está sujeta sólida en la palabra de Dios esa semilla servirá o para bien o para mal. Y por eso si sirve para mal es porque tú has dejado que esa semilla entre y crea lo que se llama raíces de amargura. No, no aquí no hay los amenes hoy se van a acabar los compro a cinco pesos los amenes porque ese es el problema o sea ya el enemigo sabe es tan duro tan demasiado duro para yo ponerle mujeres, hombres ya el adulterio la fornicación eso no es el problema pienso yo estoy hablando yo en mi juicio tú sabes yo hago yo soy loco y a los locos tú no le haces caso no, no la cuestión de la adulterio la fornicación aquí no sirve espérate no sirve vamos porque ese hombre está dando muchas palabras ahí en casa de la fe ahí se disipula mucho aquí hay que buscar la manera de ponerle semillitas para que el liderazgo comience a verse mal y la cojan con el pastor por ejemplo eso no está escrito eso yo no lo tengo en bosquejo tampoco eso me salió así o que o que o que o que esta líder no me gusta o entonces o esa no le gusta a la otra entonces le voy a poner esta semillita y si esa semillita hace y entra porque el terreno fértil está en la mente todo depende de como tú canalices esa semilla porque tú eres el único que puedes decidir esperar tu momento tú vienes contra mí con espada y jabalina yo vengo contra ti en el nombre de Jehová y tú no vas a tener parte de mi suerte en mi mente yo te reprendo satanás ese es hermano mío esa es hermana mía ese es mi pastor esa es mi pastora y tú no vas a poner a mí cosas que no son yo te reprendo en el nombre de Jehová yo te bate aquí por eso la gran problemática es la problemática mental porque tú crees que todos estos raperos lo que están tirando es letras subliminales para qué para acaparar la atención de la gente viejos perdón viejos de cariño Titi Bruni ahorita dijo a mí no me gustan entonces clásicos clásicos clásicas no voy a ponerme un problema aquí clásicos clásicas están escuchando al principado más grande que tiene ahora mismo el mundo entero que que reina como se llama la reina que murió que reina Isabel Boboni es él Boboni o Boboni como se llama ese es el rey del mundo ahora ese es el principado más grande que tiene Satanás en el mundo entero y van viejos perdón otra vez iban clásicos a los conciertos iban los políticos y se gozan con los políticos y vacilan con el porque o sea porque ese es el tipo del momento o sea no hay ningún fundamento que se sostenga cuando tú no estás leyendo la palabra cuando tú no estás escuchando la palabra cuando tú estás escuchando esa clase de música hermano 25 años una clase aquí para que usted entienda lo que es sentido común este es espiritual hermano en este momento nosotros estamos viviendo todo los hijos de Dios tenemos que ver todo desde una perspectiva espiritual porque nos queda poco tiempo y el enemigo quiere actuar con perpicacia y si tú no espiritualizas las cosas en este momento te veo mal 25 años le tomó al Daddy Yankee llegar hasta donde está 30 años le tocó 40 años a los Beatles Rolling Stone y este muchacho en 4 años que tú crees que haya pasado ahí hazte la pregunta o sea esto es cuestión de 2 más 2 son 4 hermano no sea no seamos tan ignorantes no seamos me incluí tan ignorantes si el enemigo no lo ha catapultado para estar donde está y no nos estamos dando cuenta que nuestra niñez y todo la familia está yéndose por el piso con este principado es un principado y por ende ¿qué es lo que hace él? meterse en la mente un tipo que no canta un tipo que sacó el billboard del compositor yo hago música todos los días hermanito hacemos música yo llevo haciendo música y el hombre sacó compositor del año insulto entonces utiliza porque esto no viene ahora los raperos americanos también ya vienen con esta pero es algo que tiene que el enemigo le ha puesto a este hombre y tiene talento Dios lo bendiga y oramos por él ese no es el punto de mi predicación aquí no odiamos a nadie pero la realidad se tiene que hablar y utilizan los raperos anglosajones con estos que estoy hablando una letra subliminal para tratar de entrar en el corazón y en la mente de aquellos que son débiles y como son débiles y no están fundados en la palabra ¿qué sucede? ¿qué tú crees que va a pasar? tú vas a aceptar todo lo que venga por eso el aumento de las clínicas de salud mental va en aumento y en aumento la psicoterapia está en aumento todos los psicólogos todos los psiquiatras todas las clínicas de pensamiento positivo todo va en aumento porque el problema está aquí la mente y el pecado mediante nuestros sentidos la mente recibe información ¿cuál es el detonante de la fe? ¿cuál es el detonante de la fe? la fe viene por el oír la palabra de Dios ese es el detonante de nuestra fe la palabra entonces por ende lo que tú veas valga la redundancia con tus ojos lo que tú vuelas lo que tú pruebes lo que tú escuches lo que tú toques vas a recibir algún mensaje para tu cerebro una clase aquí de universidad 000001 y como nuestros sentidos el enemigo opera con perpicacia para que tus sentidos sean cegados la palabra de Dios nos enseña que el enemigo utiliza también el velo del engaño procurando llevar al creyente a desobedecer a Dios por eso nos dice la escritura en 2 Corintios 11 3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y aquí la palabra sentido es pensamientos por eso la serpiente engañó al hombre hombre o mujer no importa la Satanás engañó y lo hizo precisamente a través de los sentidos que tú estás viendo que tú estás escuchando que tú estás hablando con quien que tú estás tocando ten cuidado porque en todo esto opera el enemigo de alguna manera para desviarte de la atención de la palabra de Dios el venir a una iglesia no te catapulte hermano para tú complacer tu intelecto como es tu conciencia decía el pastor el venir a una iglesia una congregación para cumplir no te lleva al reino de los cielos por eso de igual manera debemos resaltar lo que nos enseña Efesios busque allí Efesios 4 22 al 24 ahí en donde podemos ver que la renovación de la mente es fundamental en la nueva vida en Cristo Jesús lo tienen Efesios 4 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos despojaos del viejo hombre que es lo que nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre vamos a detenernos ahí y que es el viejo hombre lo que hacíamos que tú hacías no lo digas que hacíamos qué conducta teníamos qué costumbres teníamos qué malos hábitos teníamos el apóstol inspirado por el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir despojate del viejo hombre y de la vieja mujer volví a utilizar la palabra vieja perdón y dice aquí que está viciado tiene vicio conforme a los deseos que son engañosos y renovados en el Espíritu de vuestra mente y cuál es el Espíritu de vuestra mente la mente de Cristo y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de esta manera esto es lo más poderoso vemos que en un pensamiento que venga en una semilla cuando entra a esta tierra fértil usted que está centrado en la palabra lo va a quitar y lo va a echar afuera porque si tú no estás centrado en la palabra que va a suceder esas semillas comenzará a germinar dentro de tu corazón y creará lo que dijo ahorita raíces de amargura en cuanto al pastor en cuanto al líder en cuanto a tu familia en cuanto a tu hermano atiéndeme para acá atiéndeme para acá en cuanto a todo la raíz de amargura va a crecer en contra de tu familia del pastor y del líder para que tú no llegues al reino de los cielos por eso hay tanto y tanto y tantos problemas alrededor de nosotros y no sabemos cómo combatirlo ahí está el problema de otro punto de vista vemos que ese pensamiento en forma de semillita y cuando entra en esa tierra fértil se desarrollará convirtiéndose o en un árbol de vida o en un árbol de muerte por eso es importante que reflexionemos en cuanto al ciclo de la tentación aquí está lo bueno la tentación vamos a Santiago 1 13 al 15 Santiago 1 13 al 15 estoy tratando de hablar lo más lento posible pero es que a veces me emociono Santiago este es el hermano de Jesús este Santiago que yo le estoy hablando aquí le llamaban el Santiago el bueno algo así tenía un apodo y este Santiago no creía en el ministerio de su hermano la familia de Jesús en ese momento no creía en él para que tú sepas la verdad este Santiago no creía en Jesús para nada no fue hasta el día de Pentecostés que sus ojos fueron abiertos y se encontró con la verdad ya Jesús había ido yo me imagino verdad después que se va a su hermano la conciencia como lo estorbaría eso lo añado yo pero los hermanos de Jesús ninguno en su mayoría creyeron en él hasta después de Pentecostés este claramente aceptó la verdad del evangelio de su hermano Jesús y escribe en esta carta Santiago 1 13 al 15 dicho sea de paso muy poderosa la carta de Santiago dice cuando alguno es tentado para aquí ah pero Jesús fue tentado ya escuché a alguien decirlo si Jesús fue tentado Jesús fue tentado para probarnos a nosotros la humanidad del hombre que vino a la tierra Dios dejó su trono de gloria para hacerse creación y convertirse en hombre el verbo hecho carne para que a través de él el hombre pudiera nuevamente llegar otra vez al padre tiene que verlo desde ese punto de vista espiritual estamos abrigando con una trinidad Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo pero en cuanto a lo que es la trinidad hablando los tres son uno y como son uno nosotros no podemos interpretarlo de ninguna otra forma que usted saber que Jesús era el Emanuel Dios con nosotros el Jesús el Yeshua que fueron de esa manera que ellos lo conocieron me entiende Jesús fue transportado al desierto para ser tentado dicen los evangelios y si fue transportado al desierto para ser tentado quiere decir que los 40 días cuántas veces fue tentado 40 días pero los evangelios reflejan tres tentaciones nada más es que hay que estudiar la palabra de verdura no se puede leer por encimita es que sacarle lo más mínimo estoy estudiando con una maestra que se llama Katy de Puebla México una excelente maestra yo te la mandé a Francia tremenda maestra una mujer que habla y ella dice yo enseño texto por texto te lo voy a enviar texto por texto una mujer que es una maestra increíble y cuando dice aquí el apóstol Santiago cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces no le eches la culpa al diablo no le eches la culpa a Satanás eso fue Satanás no eres tú mismo te lo repito otra vez te lo repito otra vez vamos para atrás porque aquí me están mirando como si tuvieron seres extraterrestres aquí dice claramente cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido ese diablo es malo me puso eso ahí caí tú mismo tú concupiscencia porque tu peor enemigo no es Satanás eres tú mismo yo estoy metido como que dice boletíante estoy metido aquí me están mirando el peor enemigo tuyo no es Satanás eres tú mismo por eso claramente nuestra mente tiene que adoptar la mente de Cristo si no estamos metidos en la palabra estaremos dando cantazos cantazos como una bola de pin de pin de pin de pin de pin y no vamos a saber ni para donde vamos por eso el apóstol dice claramente si no cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia de los deseos que tú tienes es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado es es bueno es sabroso eso dice la palabra el pecado es bueno dice la palabra todo lo que es malo es dulce es atractivo es bueno alguien le dijo alguien le dijo a una persona dibújame el pecado y comenzó a pensar a este muchacho pecado que pongo pecado que pongo y puso la M de McDonald la persona le dijo la persona le dijo pero porque tú pones la M de McDonald porque eso es lo que a mí más me gusta y obviamente el apóstol claramente hace aquí una una completa explicación en este versículo que dice claramente cada uno es tentado por nuestra propia concupiscencia atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado ahí está el problema porque tú puedes recibir de tu concupiscencia porque todos la tenemos aunque seamos nuevas criaturas y como quiera que sea en mi debilidad él se hace fuerte también porque si no está la palabra conmigo si no está Cristo conmigo si no estoy edificado en el fundamento sólido de la palabra voy a caer como una guanábana y el problema está en la consumación del pecado perdón en la consumación de la tentación porque el enemigo siempre va a buscar la manera de que tú caigas por eso por eso claramente yo le digo a los nuevos convertidos y a los que están llevan tiempo hermano cuando usted esté orando cuando esté orando en los momentos que tú sabes que tú eres débil a situaciones que no lo digas en voz alta ora al Señor en tu corazón haz como lo hizo Ana edificadamente el sumo sacerdote le dijo mira mujer digiere tu vino y ella le dijo no 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 señor mío no estoy digiriendo mi vino estoy orando estoy hablándole al Señor porque hay cosas que el enemigo no debe escuchar y para evitar que el enemigo escuche tus debilidades mejor cállate porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua cállate la gloria es del Señor que mucha la gente le gusta hablar pamplina padre mudéselo Señor me salió un poquito por eso aquí podemos observar un poco el proceso que inicia en la mente en este versículo de Santiago porque termina con la muerte la negligente tolerancia de los malos pensamientos destruyen las barreras de la santidad por eso hay que tener cuidado de lo que tú estás mirando tienes que tener cuenta de lo que tú estás mirando espíritu de Facebook espíritu de Instagram espíritu de de pornografía espíritu de textos privados guardaditos los asientos están calentándose por eso es importante que tú entiendas que una mente sana y libre en Cristo es fundamental y que fundamental y que fundamental es un término que se emplea en el armado de numerosas expresiones se trata de un adjetivo que permite calificar aquello que es lo primordial de algo o que sirve como fundamento es necesario la mente una mente sana y libre en Cristo es fundamental por eso nuestro fundamento está en Cristo cada día hermano nuestra batalla es con nosotros mismos por eso claramente el apóstol dice claramente nuestra guerra nuestra batalla no es contra carne ni sangre es contra los principados y potestades que hacen que tengamos problemas con mi hermano y con mi amigo por eso tenemos que ver algunos aspectos fundamentales número uno confía en Dios con perseverancia número Isaías 26 3 dice claramente tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado aleluya Isaías 26 3 por eso tienes que ocupar tu mente escúchame con material sano con la palabra praise and worship le decía Stephanie los otros días mamá acuérdate de la aplicación de The Bridge The Bridge escuchan esto le digo a francés escucha palabra métete en la palabra le digo a folito métete en la palabra métete aquí escucha la palabra es que nuestra única fuerza para poder subsistir en este momento que estamos nos ha tocado vivir el peor de los siglos el peor de los siglos de los siglos es este siglo que estamos viviendo es todo está a base el enemigo tiene todo tan y tan orquestado que estamos siendo atacados subliminalmente a través de las redes sociales a través de todo lo electrónico a través de todo lo malo todo lo que es lo moderno para que nosotros no lleguemos a conquistar la tierra prometida ocupa tu mente en la palabra del Señor deja caso cerrado deja Laura Bozo ¿cómo se llama Laura Bozo? ¿qué es lo que ustedes ven? ¿qué es lo que ustedes ven? díganme ahora se hace ¿ah? eso mismo los talk los talk shows eso mismo por eso siempre será determinante ocupar la mente en las cosas correctas nos dice la escritura nos dice la escritura en Filipenses 4 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar no dice que nos metamos a estar bochinchando y hablando sandese debemos también tener en cuenta en cuenta Dios le dijo a Josué y esto es algo que yo tuve que traerlo aquí nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en la palabra contexto actual para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito por eso cada día declara en una oración y establece que tú tienes victoria en Cristo y que tu fe está fundada en el autor y consumador de nuestra fe que es Cristo y que nosotros estamos fundados en su palabra para que los malos pensamientos se vayan por completo aleluya por eso es muy importante mediante la fe apropiarnos de lo que dice la palabra del Señor mas nosotros tenemos la mente de Cristo primera de Corintios 2 el Señor nos ha equipado para caminar en victoria sobre las obras de las tinieblas sobre las obras de las tinieblas y dice segunda de Corintios 10 3 al 5 pues aunque andamos en la carne óyeme mi querido amigo no estamos militando según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza derribando argumentos toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo aleluya todo está en la mente no has escuchado el término eso es mental tengo frío es mental tengo calor es mental entonces ahora todos se lo echan a la pobre mente también el problema es la mente prendeme el aire es lo que tienes que hacer ponme la calefacción no estoy invento entonces la acción de edificar sobre fundamento sólido implica un arrepentimiento sincero romper con el siglo el ciclo de los malos pensamientos malos deseos malos hábitos malas costumbres tres establecer y activar nuevos pensamientos basados en la palabra del Señor yo no sé hay gente aquí que necesita escuchar este sermón varias veces varias veces más número tres cuatro un compromiso personal esa es la conveniencia el compromiso es la conveniencia no porque hay cosas que yo tengo que hacer tengo que hacer esa es la conveniencia un compromiso personal y profundo con Dios número cinco abandonar la pasividad y mantener una actitud militante en el ejercicio de la palabra de nuestro Dios es difícil es verdad es imposible no no por eso para concluir no me coja nadie nada 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 yo dije que no iba a decir esa palabra hasta que no termine para concluir el Señor Jesús cuando vino vino a darnos vida y vida en abundancia y vida en abundancia por lo tanto el Señor no quiere que tu mente y la mente de los hijos de Él estén bajo número uno opresión depresión cautivas imágenes tenebrosas blasfemas pesadillas ligadas a imágenes de pecado estar metido en situaciones si usted está en eso usted no se ha convertido usted no es una nueva criatura porque para tener un arrepentimiento genuino tenemos que entregarlo todo y comenzar de nuevo adoptar la mente de Cristo es difícil pero no es imposible se lo dice uno yo yo te puedo dar y está escrito en mi primer libro yo era el hombre más morboso todo era doble sentido yo le estaba diciendo ayer a mi esposa cositas malitas que yo hacía verdad tú dijiste oye pero como así un santo no tienes a tu lado bueno un santo no era malo morboso morboso malo malo yo engañaba a cualquiera yo tenía apariencia de piedad yo era un impío totalmente sin piedad sin piedad alguna totalmente iniquo malo usuario de droga pero era quería acabar con Colombia entera estaba en la maldad estaba en el bajo mundo estaba en lo malo cada día me hundía más y más y más y más en el pecado ahora yo tengo una pregunta tú crees que si yo le dejo al Señor que cambie mi vida no la va a cambiar pues yo lo logré a través del Espíritu Santo de Dios lo logré y lo sigo logrando y todavía vamos en camino a la perfección no somos no somos perfectos pero yo le temo al Señor yo honro al Señor yo le temo al Señor yo tengo mi compromiso con mi Dios y yo he decidido seguir a mi Dios yo he querido hacer la voluntad de Dios porque quiero llegar a conquistar esa salvación que está preparada para mí que dice primera de Pedro 1 versículo 3 inmarcesible separada para mí es una herencia incorruptible es una esperanza viva que está preparada para el día postrero lo dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 yo quiero conquistar eso gracias Señor renovemos nuestra mente para tener edificar en un fundamento sólido denle un aplauso al Señor gracias nos despedimos I love you espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros si quieres contactarme puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561 602 5331 esto es Casa de la Fe esto es una iglesia de amor de fe y de esperanza Dios te bendiga en Casa de la Fe damos gloria al único Dios Salvador oh 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 oh